¡Suscríbete! 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 Esta es la mejor César, esta es la que yo te escucho Estás con lágrimas en la zona Cuando estás con lágrimas en la zona Lo que pasa es que uno va logrando la expresividad y llega un momento que empieza a caer Si, yo tengo la versión anterior Cuando mis manos tomen las tuyas Frenan Aircourt en el Quincho Producciones del Quincho Gracias, ¿cómo estamos? Bien. Contento y emocionado Gracias César, gracias por estar con nosotros Bueno, gracias a ustedes, la verdad que Saladillo me ha recibido de una manera impresionante Gracias, gracias Gracias, gracias